¿Y por qué Han Se-op necesita vino antes de filmar una escena de beso? Él interpreta el interés amoroso del personaje Lee Seung-kyung. Han Hyo Se-op compartió un beso apasionado con ella al final del drama, pero Han Hyo Se-op tenía un pequeño secreto para revelar. Han Hyo Se-op confesó que era la última escena que tenía que filmar y que no podría hacerlo estando sobrio. Después de la explicación, decía que tenía que llevar vino al coche del director para poder continuar con la escena. Saqué una botella de vino del auto del director y procedí con la escena del beso mientras bebía una copa o dos de vino. Gracias al vino pudimos cerrar la escena. Con respecto a su papel como médico en el drama, Han Hyo Se-op compartió el tipo de entrenamiento al que se sometió para prepararse en consecuencia. Fue al hospital universitario a investigar e incluso practiqué cortando un trozo de carne cruda. Han Hyo Se-op, tras el éxito de su papel principal del Dr. Romantic II, Han Hyo Se-op expresó su interés en probar otros papeles también. Todavía hay muchos roles que quiero probar. Quiero convertirme en un actor que siempre esté dispuesto a aprender. Desde entonces Han Hyo Se-op se ha hecho un nombre a través de roles como Business Proposal y At-Time Call It You. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!